Música 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 Bueno, hoy estamos grabando desde muy temprano, es una escena especial porque hay muchos personajes, así que hoy es fiesta y hay una parte específica que ya la van a ver y no voy a adelantar pero vamos a tener mucho hombre acá y las chicas como locas así que los chicos se están preparando nosotras estamos esperando y en cuanto empecemos a grabar esto va a explotar, así que miren Bueno, hoy estamos grabando la Kermet donde vamos a juntar fondos para los bomberos Música 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 Virgen. Uno, dos, tres, tres. Vino la coreo, se deslazaron por la pista. Hubo conexión entre ustedes, eso fue bueno. Pero tienen que tener más cuidado en las extremidades. Yo compré lo que me vendieron. Cosas que hay que hacer, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien, eh. Y con la coreo, muy coordinada. Sí, coordinada. Sí, que cuesta. Muy bien, muy bien. Buscarlo una sola vez. Muy bien. Flojo de lomos. Flojo de lomo, Luciano. Sí, falta fierro, pobre. El elenco. Sí, para atrás. Poco chongo, poco chongo. ¡Vamos! ¡Vamos!